Hoy el Gobierno, a través de la Consejería de Educación y Cultura, está poniendo en valor, en la reunión de hoy, en Fuensalida, precisamente, lo que acabamos ya de autorizar con carácter definitivo, que es para el próximo curso la reducción de las ratios educativas, que pasarán a 25 en primaria y que pasarán a 30 en secundaria. Con ello, tanto la primaria como la secundaria se ajustan no solo a la ley, sino que podemos dar por finalizados en primaria y en secundaria los recortes de la época de Cospedal, en términos de personal, porque en términos de obras y de inversión seguimos apostando como lo hemos hecho siempre.